Así que ya si queréis, Natalia, para que la gente te conozca, y yo lo voy a subir además en público, yo ya os voy dando paso y ya os vais presentando cuál es vuestra especialidad y ya después empezáis vosotros, Cindy y tú, empezáis el debate que sois las que habéis estado de alguna forma preparándolo, ¿vale? Entonces, nada, Natalia, que te conozcan mis pacientes y que te conozcan todas aquellas personas que nos siguen. Cuenta un poquito de ti. ¿Quién eres? Pues mira, yo soy Natalia Sócrates y soy dramaterapeuta, que eso quiere decir que utilizo el teatro como terapia. También soy psicóloga colegiada, terapeuta sistémica y humanista. Entonces, lo que intento hacer, mi trabajo consiste sobre todo en acompañar, la mayor parte de las personas que acompaño son mujeres en este momento, y acompaño sobre todo para el desarrollo personal, desarrollo de la autonomía, encontrar un espacio en donde cada una pueda elegir dónde está, a dónde quiere ir, qué quiere ser y qué quiere hacer. Es un poco así en modo resumido de lo que hago. Trabajo sobre todo, primero consiste en trabajar su autonomía, justamente, ¿no? Pasa mucho cuando una persona tiene una relación muy larga de muchísimos años que se produce una especie de simbiosis, ¿no? En la pareja en donde uno se empieza a ver más con los ojos del otro que no con los ojos propios. Entonces, uno va perdiendo su autonomía, ¿no? Se olvida de quién es, qué le gusta, qué necesita, ¿no? Y además cuando hay un suceso traumático en el cual uno le toca cuidar de la otra persona, se olvida incluso más, ¿no? ¿Y haces alguna obra de teatro, Natalia? ¿Cómo es? Pues me decían, para que la gente conozca, porque esto es nuevo. Cuando tú vinculas esa psicología a esta nueva técnica, que es muy bonita, imagínate, ¿cómo es? ¿Es una obra de teatro? Bueno, depende. Yo hago talleres de teatro terapéutico y otras clases de artes escénicas que las aplico. Entonces, depende mucho del grupo con el cual trabajo. Hay grupos que son extremadamente tímidos y es mucho más importante el proceso que no tener un resultado final como puede ser una obra de teatro. En cambio, hay otros grupos que tienen más extroversión y que necesitan más trabajar la escucha. Entonces, llevo el proceso para que haya una obra de teatro final, pero que se centren en lo que ellos tienen que trabajar, ¿no? El arte dramático de por sí es terapéutico. Lo que pasa es que si vos usás unas técnicas concretas, lo haces más todavía, ¿no? Y lo podés enfocar exactamente en lo que querés. Bueno, yo soy Sandy Cisneros, soy de México, psicóloga clínica con especialización en comunicación organizacional. Tengo una especialidad en coaching y mi expertise, podría decirse que actualmente estoy más enfocada a la parte empresarial en cuestión de enfoque humano, tanto en selección de personal como la cuestión de crear capacitación y desarrollo para el factor, ¿qué será? Pues en toda la gente que interactúa en las empresas y las áreas que quieren alcanzar desde procesos, desde el hecho de alcanzar objetivos. Y también esto lo combino mucho con la parte terapéutica, porque yo sí creo que si cambia profesional, a veces la gente que le da realmente un enfoque a su factor humano tiene mejores resultados. Así que es en lo que me dedico más y también doy terapia, pero me enfoco mucho más en una combinación un poco disruptiva, porque combino varias técnicas, entre ellas el coaching, para alcanzar los objetivos del paciente y que el paciente llega a esta parte de darse cuenta y crear que serán pues nuevas herramientas para su acción, para tomar conciencia y para cambiar estas creencias que a veces pueden ser limitantes para alcanzar los objetivos que busca. Bueno, yo me llamo Loli, soy policía local desde hace 28 años, desde hace 10 años soy caporal, ascendí un grado en la categoría y bueno, mi experiencia es amplia prácticamente desde que empecé en la policía, me dedico a la asistencia a la vida de género, también me preparé bastante con cursos y muchos cursos en temas de violencia de género, aparte de menores, menores bandas, bueno, todo tipo de problemas relacionados con adolescencia y juventud. Ahora mismo he terminado el grado en psicología, está calentito, el título está todavía en el horno, no ha salido porque tengo que defender mi trabajo de final de grado, aunque ya está presentado, solo tengo que defenderlo y lo venderé en septiembre, así que el título todavía se está cociendo. Aparte de eso, tengo algunos estudios más ya a posteriori, como el de perito judicial en psicología forense, soy técnica en igualdad para la implantación de planes de igualdad en la empresa, y ahora voy a comenzar uno de psicogerontología, porque me apasiona el mundo de las personas mayores. Entonces, bueno, lo empiezo ahora y lo voy a disfrutar muchísimo. También os tengo que decir que como parte de la policía local y especialista en violencia de género, he participado en los protocolos que se han hecho a nivel municipal en el ayuntamiento en cuanto a la violencia de género, al maltrato a la gente mayor, nuestro protocolo que es fantástico, y el de la ablación genital femenina también. Formo parte de la comisión de seguimiento de casos y bueno, pues en eso estoy. Entonces, como psicóloga empiezo de cero, pero tengo mucha experiencia detrás mío, de 28 años como profesional, que en esta profesión se te abre un abanico tan amplio de posibilidades que tocas, como se suele decir, todos los palos. Y bueno, ahora mismo estoy muy ilusionada con mi nueva etapa. Quiero colaborar en todo lo que se me ponga delante de una manera altruista. A David lo conozco desde que era pequeño y es un encanto de persona. Y ahí estoy. Me dijo si quería colaborar, le dije que sí y aquí estoy para lo que haga falta. Pongo mi experiencia profesional aquí encima de la mesa y todos los conocimientos que he adquirido y con ganas de trabajar en ello también, la verdad es que sí. Vale, pues entonces entrar vosotras dos que os habéis ya hablado y progresado. ¿De qué vamos a hablar, Sandy? Habíamos platicado, Natalia y yo, de los celos. De cómo surgen, por qué son, digamos, bueno, por qué los seres humanos llegamos a tener celos. Yo iba a abordar la parte más como a nivel empresarial y ella iba a abordar la parte personal en cuestión de relaciones. Entonces, que al final de cuentas se van a, bueno, podemos ir en la misma línea una vez que estamos hablando del factor humano. Entonces, si quieren, no sé si te parezca, Natali, que empieces tú para dar la introducción que es más como a nivel de, o sea, a nivel personal y ya yo como que introduzco más la parte empresarial, como tú me digas. Dale, sí, sí, buenísimo. Cuando trabajamos los celos yo creo que hay tres factores que son imprescindibles que es tener en cuenta, ¿no? Y que se suelen dar a menudo, a veces los tres juntos, a veces alguno de los tres. Entonces, el primero sería como la falta de autonomía, ¿no? Esta palabra yo creo que va a resonar mucho con este tema de los celos, ¿no? Y podemos explicar después si quieren qué es en realidad la autonomía. Pero se da en los celos como una falta de autonomía que de uno mismo y de la persona con la que uno se está interrelacionando, que está sintiendo celos. Hay una inclinación a la dependencia emocional, ¿no? A mirar con los ojos de otra persona quién soy, dónde estoy. Y también hay una necesidad de control, ¿no? Muchas veces confundimos que el control es amor, ¿no? Cuando es todo lo contrario, ¿no? La confianza y el amor tienen que ver con que uno puede ser y estar en el mundo a su biorritmo y con el espacio que necesita y deja el mismo espacio o más espacio si el otro necesita, ¿no? Entonces, no sé si vos lo ves de la misma manera o tenés más factores, ¿no? Cuando se trata en el ámbito laboral, ¿no? De trabajar los celos. Definitivamente me gusta comparar la parte empresarial con la parte personal porque hay mucho de lo que tú acabas de decir que podemos proyectar en cómo funciona una empresa. Cada vez que hablo con mis clientes o cuando estamos en una asesoría, les digo que es como pensar en una gran familia, que los líderes fungen muchas veces como los padres y que los empleados o los colaboradores buscan muchas veces el reafirmarse a través de la mirada del otro o de la calificación que le puedan dar. En las empresas se dan mucho lo que son calificaciones de desempeño y eso puede también generar a veces como una inseguridad o a veces también ayuda a reafirmar, dependiendo cómo lo lleven, la forma en que esto sea calificado o cualificado y dependiendo también de la manera en que entre los colaboradores puedan tener una sinergia o el clima laboral. Porque justo lo que acabas de decir, ¿no? La dependencia, el sentirse con las herramientas suficientes o la seguridad. Hablamos también mucho del punto de la autoestima, ¿no? Qué tanto tú te la crees, qué tanto tú eres tu objetivo y claramente las tareas que tienes que llevar a cabo. Porque cuando no hay una comunicación clara, el ser humano necesita sentirse reafirmado, necesita sentir que pertenece, necesita sentir que es como parte de algo. Y entonces estos celos pueden surgir cuando la persona no se siente ni calificada, ni integrada, ni aceptada y todo puede ser a través del filtro que lo está viendo. Por eso sí es mucho que hay que analizar cuál sería el punto, como lo que decías, ¿no? Qué tan dependiente puede ser de la empresa en la que está, de qué tan dependiente puede ser del juicio de otra persona. Y en este punto, así como tú nos comentas que va a nivel personal, en la empresa puede ser algo determinante si no hay un buen liderazgo. Porque cuando tú observas el clima laboral, a veces es entendible por qué sientan celos de otros. A veces también no hay un trato justo, no hay un trato equitativo con las otras personas, pero también muchas veces tiene que ver cómo están percibiendo estas acciones. Entonces, en este punto, ¿tú qué opinarías acerca de lo que he platicado? Lo que creo es que hay que tener claro que la dependencia emocional también surge como de que uno no siente que tiene la libertad para elegir qué es lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, esa falta de libertad para elegir hace que nos sintamos como una especie de marionetas, ¿no? Que tenemos que realizar las acciones, decir las palabras, decirnos de la manera en que se supone que el otro o interpretamos que el otro necesita ver, ¿no? Y a veces esa interpretación es errónea, a veces puede ser verídica, pero a veces es errónea, ¿no? Porque se nos olvida una parte muy importante, que es la comunicación, ¿no? De, para no ser dependiente emocional, uno tiene que aprender a informar, ¿no? Informar cómo siento, yo me siento de esta manera, no haciendo al otro responsable, ¿no? Si yo digo, yo siento, la responsable de ese sentimiento o emoción soy yo, ¿no? No puedo hacer responsable al otro de eso. Pero informarle hace que el otro también tenga la posibilidad, la oportunidad, ¿no? Que antes hablaba Kenia sobre las oportunidades, ¿no? Cuando uno como oportunidad. Entonces, puede tener la oportunidad de decirte algo que cambie tu interpretación, ¿no? Y que ayude en esto de la autoestima que vos decías, ¿no? No sé si también en el ámbito empresarial, esto que comentábamos antes del control, ¿no? De la necesidad de controlar lo que hace el otro. Yo creo que, no sé si está ligado a ese liderazgo del que vos hablabas. Definitivamente sí, va mucho de la mano. Porque en las empresas, yo les digo, no, a ver, el control ni es bueno ni es malo. Simplemente es saber cuándo utilizarlo y de qué manera. Porque al momento en que sepas, como, digamos, en un proceso y tenerlo controlado, es súper importante para saber cuál va a ser el resultado que se busca. Sin embargo, cuando en el ambiente laboral, cuando buscamos un clima laboral sano, el hecho de tener todo controlado de por qué tal persona se junta con tal persona y todo, eso es también una parte en la que puede haber una, lo llamamos como un clima enfermo, que es insano porque no hay, como decías tú, esa libertad de poder crear los vínculos que ellos crean necesarios. Y muchas veces las personas que llevan a tener estas como actitudes de controlar es por miedo. Por miedo a perder, por miedo a no ser importantes, por miedo a muchas cosas. Y los celos van mucho también ligados al miedo. Porque al final de cuentas, también estos celos son esta, a veces les digo que a veces es, yo he leído en personas que es como esa impotencia de sentir que no, o de sentir o pensar que otro va a ganarles o que es más importante que el otro. Y por eso es importantísimo lo que decíamos de la autoestima. Porque al final cuando uno entiende que para algo cada uno del elemento de la empresa es importante, desde la persona que hace el aseo hasta la persona que hace las compras, la persona que tiene, digamos, la última palabra, todos son parte del engranaje. Y si ellos entienden que cada uno tiene un lugar especial, cada uno es tan importante, los celos definitivamente podrían disminuirse porque van a entender el para qué de estar ahí, el por qué pertenecer en esa empresa y que ninguno es mejor que el otro, sino que tienen tareas distintas y que cada uno va a ser, digamos, tomado en cuenta de acuerdo a los resultados que estén dando. Y decías algo súper importante ahí, que me llamó mucho la atención, ¿no? En el sentido de cuando, por ejemplo, cuando tú ves esta dinámica de, como de, ay, se me fue esta palabra. La autonomía, decías. Aparte de la autonomía, aparte de la autonomía del, bueno, de la convivencia que se daban y de que querer como controlar al otro, en esa parte hablamos también como de no confiar en uno, porque al final pensar, bueno, piensas que si tú no controlas al otro, tú no tienes la libertad de actuar solo. Entonces, es como esa parte de protegerte, como esa parte de no liberarte o de poder sacar tu propio potencial. Entonces, cuando tú te encelas, porque a todos tal vez nos puede dar como un puntito ahí de, ah, o sea, ¿por qué le toman en cuenta? ¿Por qué a mí no me premian? ¿Por qué a él sí y a mí no? Porque al final de cuentas somos seres humanos y vamos a tener emociones, ¿no? Entonces, es lo que les digo. El primer tip, primer tip. Tienes que primero preguntarte a ti mismo qué es lo que estás como celando, qué es lo que te causa celos, ¿no? Y ya cuando identificas y eres consciente de qué es lo que te está causando ese celo, pregúntate qué tanto tú te sientes calificado, te sientes como valorado en el área que tú estás como pensando. O sea, por ejemplo, ¿no? Me comentaba una vez en una empresa, es que me da muchísimo celos que a ella le reconozcan, que hace bien su trabajo y a mí no. Le digo, bueno, ¿cuál es, digamos, cuál es el motivo? Están entregándole. Y empezamos a ver todos y ella se dio cuenta y dice, bueno, tal vez, y esa es la parte que me gustó mucho de lo que tú haces a nivel personal y de lo que pasa en la empresa, ¿no? De que a veces traes también tu historia de vida, no solamente, o sea, de tu papá, de tu mamá, de todo eso, y la llevas a la empresa. Entonces, imagínate todas tus heridas, todas tus cosas que traes en tu vida personal, plasmarla a la empresa. Entonces, cuando ella se dio cuenta que ella tenía como una parte de su mamá de que no le reconocía ciertas cosas, se identificó muchísimo con su jefa, que era la que no le mostraba como ese cariño que ella esperaba, cuando realizaba alguna tarea, y que a la otra sí se lo mostraba según sus creencias. Porque cuando entrevisté a la otra chica, la otra chica decía, es que es más fría que otra cosa, y se quejaba de la jefa también, ¿no? Entonces, en ese punto dices, bueno, tiene que ver mucho en cómo nosotros somos conscientes de nuestras creencias, y de qué estamos pensando de la otra persona para que nos cause un celo, o nos cause ese miedo, esa angustia, o lo que podríamos determinar como el celo. De hecho, Sandy, perdona que te interrumpa, porque esto es la razón del mundo, pero quiero puntualizarlo para que esto no se me olvide, y que muchos pacientes lo son, porque el líder no sabe ser líder, lo que tú decías, se traen los problemas dentro, crea un mal ambiente, y la gente es cuando ya realmente le produce esa ansiedad, esos trastornos, esa inseguridad, porque ya no sabe si lo que hace bien, lo cuestionan, lo hacen mal, eso llega a pasar, porque incluso a mí me ha pasado. Yo he llegado a muchos lugares, y se huele, es como ir a un supermercado, que huele, es donde hay una carne podrida, no sé, huele el mal ambiente. Y yo, es algo que lo voy a poner en práctica con nosotros, es que yo en la clínica, yo siempre digo, y muchos de vosotros lo habéis visto, que mis problemas, yo puedo tener mis problemas, pero dentro de la clínica, yo allí, yo siempre digo, y a los compañeros, cuando yo entro de la puerta hacia adentro, aquí yo soy terapeuta, cuando yo salgo de la puerta para afuera, yo soy David Sánchez. Y eso muy poco a la gente, que eso creo que la gente tiene que empezar a cambiarlo, en vez de tanto coach y tantas cosas, creo que vais a tener que hacer un trabajo muy grande en esto, en que uno mismo se trabaje a sí mismo, para realmente ser después un buen líder. Pueden hacer mil formaciones de coach, pueden hacer mil formaciones de liderazgo, pero nada va a servir si ellos mismos no se atienden. Bueno, Natalie, no sé si quieres agregar algo, antes de que haga mi comentario. No, lo que estaba pensando es que lo que hablaban tanto David como vos, es también sobre las expectativas que tenemos, que a veces cuando las expectativas no son realistas, también se pueden generar celos, porque, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una expectativa muy alta o muy baja, en realidad no estoy en el aquí y ahora, estoy en el futuro, y el futuro genera ansiedad, igual que el pasado genera melancolía, estar todo el tiempo, demasiado tiempo en el pasado, estar en el futuro genera ansiedad. Entonces, justamente la conciencia de la aquí y ahora es una de las patas de la autonomía, ¿no? Esa como la espontaneidad y la intimidad, la espontaneidad entendida en que, sí, tengo libertad para elegir lo que quiero decir, lo que necesito decir en este momento, que antes vos contabas de esa cliente tuya, y yo me acordaba cuando vos contabas eso, de que a mí me contaron una experiencia, por ejemplo decían, en un ambiente laboral, en una reunión de trabajo, cuando tengo que decir algo, se me ocurren muchísimas ideas, pero cuando tengo que ponerlo en vos, estoy incapaz, ¿no? Me parece que lo que estoy pensando es una tontería, y luego escucho a otra persona decir exactamente lo mismo que yo estaba pensando, y lo aplauden, ¿no? Y yo me lleno de celos y me lleno de ira, porque no lo dije cuando lo había pensado, ¿no? Y eso es la capacidad de ser espontáneo, ¿no? De no tener tanto miedo a equivocarse, y no pensar la equivocación, lo que nos hace es una oportunidad, ¿no? Para aprender, ¿no? Cuando nos equivocamos decimos, ah, que no era por aquí, que era por otro lado, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Definitivamente otro, por ejemplo, otro factor que ya observo en el trabajo, como acabas de decir, que me encantó, porque así como a lo mejor en la vida, tal vez dices, bueno, a ver, ¿pero qué puede pasar si te equivocas? Es tu vida, es como dicen, es tu obra de teatro, ¿no? Ah, tú eres el principal actor. Sin embargo, en el trabajo, yo creo que suman un factor, yo digo que es más como una idea, una creencia que nos hacen tener de que tiene que ser tan importante tu trabajo porque eso depende de ti, porque si tienes familia, porque es el sustento económico, porque entonces toda esa carga emocional y esa parte de tienes que estar en el trabajo y de que a veces te sientes obligado a estar en un lugar por necesidad, porque tal vez no es algo que te apasiona, pero lo necesitas, a veces también por eso creo que hay más resistencia a ciertos cambios. El trabajar en un clima laboral para mejorarlo es bien importante y muchas veces los mismos líderes ni se dan cuenta, o los jefes o los dueños de empresa piensan o minorizan estas situaciones cuando debería ser lo más importante, porque al final de cuentas digo, sí, tendrás máquinas, tendrás activo, lo que quieras, pero si tú no cuidas de la gente que trabaja ahí, los resultados no van a ser los ideales y de ahí la situación de celos es bien importante porque cuando, sobre todo le digo, por ejemplo, cuando la gente me dice, bueno, ¿qué hago cuando tengo celos de mi compañero o de mi compañera? Les digo siempre, a ver, antes que nada, cuando tú estás celando algo, es como si tú te estuvieras comparando con alguien, es algo, digo, eso es algo que todos hacemos porque así funcionamos, nos gusta poner etiquetas, nos gusta poner como entendimiento, les digo que nuestro cerebro es como si tuviéramos que poner cajitas de cada cosa para entenderlas, para poder decir, mira, aquí esto se llama así, esto se llama porque así nos han enseñado, entonces cuando nosotros, como a querer que todo entre en una cajita, como decías tú Natalie, el hecho de la expectativa, ¿no? las expectativas que nos compramos de otros, que dicen, tú tienes que ser el mejor, tú tienes que ser el reconocido, tú tienes que ganarte el bono de proactividad, entonces cuando empezamos como que también a liberarnos de esas cadenas, también nos vamos dando cuenta que si empezamos a darnos el permiso de vivir o trabajar para nosotros y disfrutar lo que hacemos, le quitamos ese grado como de presión o ese grado como de sentir que no podemos salirnos de esa situación porque efectivamente algo que empieza a haber con frustración es esa parte de sentir que no va a haber un cambio y que tenemos que estar ahí porque tenemos que estar ahí cuando la vida es una elección, la vida se trata de tomar elecciones, no es como obligaciones, entonces cuando empiezas a ver esta forma, te empiezas a dar cuenta que esos celos empiezan a transformarse más como en áreas de oportunidad para ti, en qué puedes mejorar de ti, qué puedes o qué te gustaría cambiar para que tú, 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 tú por ti, porque tú quieras alcanzar esos resultados, puedas tener mejores, digamos, otras metas, una, por ejemplo, ¿no? Otro caso que me acuerdo ahorita de una chica que tenía muchos celos de su compañía de trabajo porque la mandaban a muchos eventos, entonces le digo, bueno, pero ¿por qué crees que la mandan a ella a muchos eventos? No, bueno, pues es que ella habla alemán, habla inglés y yo, pues la verdad, no hablo ni inglés ni alemán, le digo, ¿qué te gustaría hacer? Entonces cuando empezamos a platicar y empezamos a hacer toda esta dinámica, ella misma se dio cuenta que ella quería aprender otro idioma, que al tener otro idioma, que al tener esa herramienta, podría tener mejores oportunidades. Y les digo, ¿te das cuenta que no se trata de ella, sino se trata de lo que tú quieres, se trata de lo que tú puedes lograr? Depende de cada uno y eso tiene que venir, como decía antes David, con el autoconocimiento personal, ¿no? De saber dónde estoy, en el aquí y ahora, ¿no? No todo lo que quiero conseguir más adelante, ¿dónde estoy? ¿Qué energía tengo? ¿Qué puedo hacer en este momento, no? Definitivo. Me gusta mucho eso del, por ejemplo, en las empresas, me cuesta un poco que entiendan el aquí y ahora, porque ellas se manejan mucho en metas, se manejan mucho en números, se manejan mucho en partes frías. Pero también me encanta que es cierto, porque cuando logran entender el valor del aquí y el ahora, pueden ayudar también a su gente a tener menos presión, en que alcancen metas pequeñas en las que digan, a ver, hoy vamos a terminar con tal cosa. Cuando nosotros queremos apoyar a la gente en productividad, cuando queremos que ellos den su mayor rendimiento, lo que hacemos es justo eso, enfocarlos en el aquí y ahora, que por hoy se pongan esa meta, solo por hoy vamos a lograr a lo mejor una venta más, o vamos a lograr un esfuerzo más, ¿no? Así también, como nos decía Kayla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Kenia. Kenia, Kenia. Por ejemplo, así como decía Kenia, que ya decían, me voy a... Porque al final, cuando las metas a corto plazo las logramos, vamos a sentir una satisfacción en la que también podemos reafirmarnos y tener una autoestima mucho más sólida. Y el momento en que tenemos una autoestima más sólida, podemos nosotros mismos, como ese apapacho que nos podemos dar de hoy lo logré, hoy lo hice, hoy me siento excelente. Y esto también cuando tú te das estas dosis de apapacho y amor propio, dejas de depender que el otro te esté como calificando, que el otro te diga, oye, lo hiciste muy bien, que también les digo, también es bueno, pero sin depender. Entonces, en ese punto cuando ya empezamos a trabajar con nuestra, pues con el saber quiénes somos, el saber qué podemos lograr, el, como dices tú, el disfrutar el aquí y el ahora, el podernos, este, de ir transformando día a día y que cada día es una oportunidad para ser mejores o transformar eso que no nos gustó. Entonces, eso, esa es como un paso más a que cada vez tal vez te va a dar como que una ráfaga de celitos que te va a decir, ay, eso no lo he mejorado, ¿no? Pero no engancharte en eso, no que se vuelva un drama de todo un día, sino a lo mejor nomás como un foco rojo que te dice, cuidado, ¿no? Tienes la oportunidad de mejorar algo, tienes la oportunidad de cambiar algo en ti, ¿qué fue, ¿no? ¿Qué fue lo que te dio celos? Venga, ahí está una pista para tu nueva meta, ¿no? Para tu nuevo objetivo corto. A mí se me hace algo... No se me ha ocurrido. No, se me hace algo fantástico, se me hace algo maravilloso y en un mundo ideal, en un mundo ideal, la idea sería que no necesitáramos como... Porque, a mí me ha pasado que el líder conoce las habilidades de cada uno y dice, venga, delego a ti ese, y nunca va a faltar el que te diga, claro, no prefieres a él, porque, etcétera, etcétera, y a veces la gente no llega a entender por qué el líder tomó esa decisión. Entonces, a mí me encanta esa frase que dice, nunca juzgues la inteligencia de un pez por querer trepar un árbol, ¿no? Porque al final resultará como algo hasta tonto que dicen, bueno, a ver, cómo un pez va a subir un árbol, porque definitivamente lo que dices, el líder tiene que conocer las habilidades de su equipo para saber delegar y definitivamente las decisiones que un líder va a tomar son, digamos que si es un buen líder, serían estratégicas y saber cómo motivarlos y saber cómo potenciar esas habilidades que tiene cada uno en su equipo. Lo ideal sería que también los otros supieran las habilidades y no cuestionaran esas decisiones y que al contrario se apoyaran y que dijeran, vale, o sea, tú eres mejor en alemán, pues ve tú con los alemanes, ¿no? Yo soy mejor en español, llevo la parte de España, ¿no? Pero al final a veces esa, vuelvo a insistir, nuestra historia de vida va a jugar algo muy fuerte y si vienes de una familia en la que te enseñaron a ser competitivo, tu idea o tu primer punto va a ser querer ganar, querer ser el número uno y a veces uno mismo con esa mentalidad se hace daño y ahí es donde yo siento que a veces hay líderes muy buenos pero no pueden con tanta gente que a veces no tienen un trabajo personal. Por eso esto que decía Sandy hace un ratito, ¿no? Que te ponen en una cajita y el problema está en que si no ponemos las cosas en la cajita a veces sentimos como que no hay una estructura, ¿no? Como que tanta posibilidad da miedo, ¿no? Porque la libertad da miedo. Pero hay que aprender a abrir todos los cajones para que todos estén disponibles, ¿no? Y aprender a que hoy puede ser que me porte mal pero mañana puede ser que me porte bien y pasado puede ser que sepa hacer esto mejor que mi hermano y de la semana que viene mi hermano va a poder hacer esto mejor que yo. Y que eso no sea importante. Ámbito profesional, ¿tú eres partidaria del método premio castigo con los hijos? No. ¿No, verdad? No, yo soy partidaria de propiciar. ¿Qué es propiciar? Propiciar quiere decir que vos abonás el terreno pertinente para conseguir que la persona se desarrolle de la mejor manera posible. ¿Y cuál es la mejor manera posible? ¿Qué sea? Hay, no sé si habéis escuchado hablar de las inteligencias múltiples, ¿no? De que hay entre 7 y 9 dependiendo de la teoría, ¿no? Pero cada uno de los seres humanos tenemos una manera de recibir la información y de transmitir la información de manera distinta. Y el entender que cada uno tiene su biorritmo, que cada uno tiene sus cualidades, que cada uno tiene límites que por supuesto van a ir cambiando es imprescindible, ¿no? para abonar ese territorio. Si yo a una persona le estoy diciendo constantemente que no, pero no le estoy dando otras opciones, la persona aprende algo que se llama la indefensión aprendida. ¿La qué, perdona? Indefensión aprendida. Aprendes a ser indefensa, ¿no? Porque tantos no, ¿qué quiere decir tantos no? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Propiciar sería, ¿puedo plantar esto en el balcón y tú, por ejemplo, no quieres porque se está por largar a llover? En vez de decirle no, puedes decirle podemos plantar aquí dentro, ¿no? O mañana podemos plantar y ahora vamos a hacer esto otro, ¿no? Entonces, encauzar de una manera positiva, ¿no? Porque eso relaja. Cuando te están constantemente diciendo que no, crea tensión a nivel corporal, a nivel mental y a nivel emocional. mira, la familia al final es un sistema, ¿no? Entonces, en un sistema hay un espacio determinado, entonces, cada una de esas personas que forman el sistema ocupan un espacio determinado y ese espacio tiene que ver con la autoestima del sujeto, con las actividades que hace, ¿no? Que ese sistema funcione y también con aquellas cosas que hace para que no funcione, ¿no? Entonces, todo eso, todo ese equilibrio que se va generando se llama homeostasis. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno de esas personas quiere dejar de ocupar un rol determinado, los demás van a hacer resistencia. No porque quieran lo peor para esa persona, no porque quieran que esa persona no avance, ¿no? sino simplemente porque entonces todos se tienen que empezar a mover, ¿no? Porque es como una balsa que se desequilibria. Entonces, si yo me hago mi espacio más grande o me hago mi espacio más pequeño, eso quiere decir que los demás tienen que mover su espacio. Y claro, el que decide mover su espacio está contento con su decisión, pero los demás no, no tomaron esa decisión, es una consecuencia de la decisión del primero, ¿no? Entonces, cuando se dan esos movimientos, a veces se genera resentimiento hacia la persona que está queriendo dar ese paso, ¿no? O también se genera resentimiento cuando hay uno que quiere dar el paso, pero siente, por ejemplo, siente que ocupa poquito espacio, ¿no? Le pasa, por ejemplo, a los hermanos mayores, ¿no? Que al principio llegan al sistema y son los primeros, entonces ocupan todo el espacio, van llegando los demás y ese espacio se va reduciendo porque son los otros los que van ocupando más espacio. Entonces, el hermano grande empieza a ver que los hermanos pequeños necesitan más espacio, ¿no? Entonces, toma menos espacio y hasta que llega un momento en que no saben ni cuál es el espacio que tiene que tomar y eso genera resentimiento porque está esperando que el más pequeño deje de ocupar ese espacio. Al más pequeño nadie le dijo que está ocupando demasiado espacio porque él llegó y se lo dieron, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que cada uno vea cuál es el espacio que está ocupando y si ese espacio que está ocupando es el que quiere ocupar. Que no, entonces tienes que informar, ¿no? Lo que decíamos antes. ¿Y por qué esa...? Yo, yo trabajo a nivel de medicina tradicional china, yo ya cuando acabemos yo diré unos cuantos consejos, ¿no? Para pinchar, que es naturopatía y tal, pero ¿por qué a nivel tuyo, psicológico, yo trabajo a nivel emocional de desequilibrio interno, pero ¿por qué ese hermano mediano, grande, pequeño, ese hermano, cual sea su posición, cuando tiene esa sensación de que cree que no se le quiere o cree que los padres le están dando más valor a los hermanos que no hacen o no aportan nada por los padres, o sea, la indiferencia, ¿no? O sea, viene con resentimiento que tú decías, vale, por creer o tomar una decisión, pero si no ha tomado todavía una decisión, sino que el hecho es que él se ocupe de los padres, que se encargue de los padres, de que todo lo hace por los padres, pero los demás no hacen nada y en cambio él no tiene ninguna, ¿cómo se llama? ¿Ninguna...? ¿Cómo? ¿Reconocimiento? Exacto. Esa era la pregunta. Sí. ¿Cómo tú tratas o por qué ellos sienten eso? Yo lo que creo que hay una cosa muy interesante que es la figura del salvador, ¿no? Cuando uno cuida a otra persona tiene la tendencia a sentir, pensar que está salvando al otro. Entonces, si pensamos, sentimos que estamos salvando a la otra persona, primero que nos estamos colocando en una situación de yo estoy arriba y tú estás abajo, por eso yo te puedo salvar a ti, ¿no? Entonces ya el diálogo de dos personas adultas se corta, ¿no? Entonces, se genera resentimiento, ¿no? Hacia el otro porque te tengo que ir corriendo a salvar, ¿no? Y el otro, ¿qué hizo? Ocupó el lugar de víctima. Y los demás se convierten en perseguidores, ¿no? Los malos que no ayudan a papá y a mamá, ¿no? Soy yo, pero el que hace el salvador muchas veces no está dejando el espacio para que los demás hagan, ¿no? Entonces, en ese caso lo que yo suelo recomendar es que se quiten un poco del medio, que dejen de salvar, que dejen de pensar que tienen que ponerse la capa y salir a salvar y que dejen que los hermanos intervengan si lo crean necesario y que también mamá y papá pidan lo que necesitan porque también el salvador muchas veces o da consejos sin que se lo pidan o presta ayuda sin que se la pidan y mete la pata. Se da cuenta que al ponerse también la capa del salvador y todo eso, en algún punto también él quiere ser salvado, pero tampoco deja que lo salven porque al final, o sea, su forma de pertenecer o su forma de ser es como esa, lo que decía Natalia, su lugar en ese sistema y él se ha comprado eso, o sea, el de ser el salvador. Entonces, es algo interesante cuando ya te vuelves más consciente, también puedes empezar a ver qué rol, qué figura, qué posición estás teniendo en tu sistema, ya sea tu casa, tu empresa, tu familia, o sea, porque al final de cuentas no solamente pasa en la familia, sino esto que tú estás diciendo también ocurre en otros sistemas. Entonces, eso es algo padrísimo porque al final te vas dando cuenta de cómo tu relación con tu sistema tú la determinas con base a lo que traes desde casa, lo vas a plasmar en otro lugar y si no eres consciente vas a repetir ese patrón. según yo veo o pienso que pasó, tú estabas como que teniendo un crecimiento muy bueno, tú eras parte de su equipo, ella era tu líder, ¿no? Entonces, tú empiezas como que a subir, a subir, a subir, y entonces ella en lugar de aprovechar tu talento lo que hacía era bajarlo. Entonces, digo, esto regularmente ocurre mucho, por el me insistí, porque vuelvo a ver que muy pocas personas nos enseñan a cómo construir nuestra autoestima y el pensar tu líder que tú lo llegas a pasar, como decía David también, algo que se le tiene que inculcar a un líder es esa parte de humildad y de decir, mi papel como líder es formar también, es dejar que otros crezcan y dejar que las otras personas florezcan y saquen su potencial y impulsarlas, pero muchas personas piensan que al hacer eso ellos van a dejar de ser los importantes o van a dejar de tener como como decíamos, ese papel en el sistema de ser como el guía, de ser el máximo líder, como el que lleva o a lo mejor tal vez tenía miedo de que ya no la necesitaras, puede ser, o sea, pueden haber muchas cuestiones ahí que tendríamos que investigar, pero generalmente cuando pasa esto lo interesante es como, yo les digo que a mí me gusta mucho y algo que me ayuda mucho a tener buenas situaciones en resolución de conflictos es el pensamiento ganar-ganar, el pensamiento ganar-ganar es como ganas tú, como gano yo de una manera en que nos impulsemos, entonces, si tú notabas ya algo en esta parte de tu líder, lo ideal, muchas veces les digo, es como decía también Natalie, la comunicación, el comunicar cómo te sientes tú, cómo se están dando las cosas, qué es lo que tú observas y que en ese momento a veces también hay gente que no le gusta porque siente que se está confrontando, pero muchas veces cuando tú lo hablas desde la apertura de mira, yo me siento, la comunicación es algo maravilloso porque les digo, la clave es en decir, no, me haces, sino más bien cómo te sientes, o sea, es decir, yo me siento así y así cuando tú haces esto y esto, o sea, no estoy diciendo que tú me bloqueas, que tú, no, yo me siento bloqueada, entonces, ahí eso te va a ayudar muchísimo a que de entrada la persona no se cierre porque no va a sentir que la estás atacando, que la estás juzgando o que la estás tomando como la mala. ¿Cómo puedes cuando llegues a ser líder o cuando tengas esa alma de líder y todo lo demás, no dejarte llevar por los celos que puedas sentir por las virtudes que tiene otra persona? O sea, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes trabajar? Vale, eso está perfecto porque justo lo que estábamos hablando de justo de ir formando y de irte reconociendo primero a ti porque les digo, cuando, les digo, hay que saber tomar el líder de, como le decimos, al que siguen y el que sigue. O sea, tú tienes que saberte valiosa en ambos lugares. Una cualidad maravillosa de un líder es saber escuchar. Entonces, hay muchas veces que cuando tú te abres a escuchar, te vas a dar cuenta que nadie va a ser mejor que tú porque cada uno tiene su propósito, cada uno va a ser diferente y único. Entonces, cuando tú te reconoces que nadie puede ser mejor que tú porque tú eres única, desde ese momento tú te das cuenta que las habilidades que alguien más pueda aportar siempre va a ser a tu beneficio porque va a aportar a tu vida, va a aportar a tus objetivos. Entonces, es como les digo, a mí me encanta trabajar mucho con el niño interior porque el niño interior, les digo, que es esa estructura psicológica más vulnerable, más sensible y muchas veces estos celos también pueden ser cuando te mueven a tu niño interior y se sienten vulnerable. Ay, ¿por qué yo no? Veme, veme a mí, ¿no? Entonces, es como agarrar y apapachear a tu niño interior y decir, a ver, tú también eres importante, gracias a ti también se hicieron estas cosas y como que darte tu discurso interno, ¿no? Como el hecho de dar tus palmaditas y cuando ves al otro también decirle, oye, como verlo también como un reflejo de que gracias a ti esa persona también tiene el terreno y tiene las situaciones para crecer y que tú estás aportando tu gran terreno y que tú eres valiosa por lo que estás dando, por lo que estás, digamos, implementando en la vida del otro. Entonces, cuando empiezas a reconocerte a ti, de verdad que empiezas a sentir como tu importancia, empiezas a sentir como como que esa dosis, digamos, de amor propio. Exactamente, en la que también tú vas a empezar como a fortalecer más tus habilidades, no para demostrarles a los otros que te reconozcan, sino más bien para reconocerte a ti. Exacto. Y que si tú ves que uno está vendiendo más, o sea, aplaudirlo porque eso también es genial que tú líder y también tú ponerte un reto de crecimiento y decirle, creo que me estoy estancando, a ver, venga, o sea, vamos para arriba, ¿no? Entonces, también eso, cuando tú empiezas a sentir ese celito, como vuelvo a decirles, ¿no? Pregúntate que a lo mejor dices, oye, está ganando el número uno en ventas, a ver, espera, espera, a ver, a ver, me encanta que lo gane, excelente, pero ¿yo cómo voy, ¿no? O sea, ¿yo cómo voy con mis números? ¿En qué momento yo a lo mejor? Y a lo mejor te das cuenta que tú has elegido bajar esos números porque también tienes otras metas, porque a lo mejor tienes tiempo, quieres tiempo para tu familia, porque a lo mejor quieres tiempo para ti, y dices, venga, o sea, es tiempo de que él sea el número uno, pero yo sé que cuando yo ya esté más tranquila, voy a ser otra vez ese lugar que yo quiero conseguir, ¿no? Entonces, como decía Natalie, el ser flexible contigo y que no te, como que, no te forces a estar siempre más arriba que los demás, sino más bien es como saberte que tú, en el momento en que tú lo elijas, lo puedes volver a tener. Entonces, cuando estoy explicando todo esto, Del número uno, se me ocurre como, la posición número uno es como un caballo, ¿no? Que está arrastrando una carreta detrás, entonces cuando uno está en el número uno es el caballo que solamente ve la meta, ¿no? Pero se pierde muchas partes de lo que está corriendo atrás, que muchas veces es el equipo, ¿no? ¿Qué están haciendo los demás? ¿Cómo se siente? ¿Cómo llevan los baches, ¿no? Porque cuando uno es caballo no está sentado en la carreta, entonces es muy importante también aprender a bajarse del número uno para poder ponerse también hasta el último lugar y observar, ¿no? Observar qué está ocurriendo atrás, porque lo que estoy llevando atrás es lo más importante que tengo, a veces es mucho importante que lo que quiero conseguir, porque solo no puedo, por algo estoy cargando un cosa atrás, ¿no? No voy solo, si no iría solo, ¿no? Pero si voy con gente, tengo que saber qué les pasa. Exponeros una pregunta a todas, ¿vale? ¿Creéis que el sistema en las empresas debería cambiar, o sea, tendría que haber un cambio en los recursos humanos de las grandes empresas, en las grandes empresas, en las pequeñas, a partir de que haya unas bajas continuadas de alguien, o sea, desde el momento que hay una baja por ansiedad, una baja por estrés, una baja por alguno de los pacientes, de los trabajadores, hay algo que funciona mal y esos recursos humanos creo que lo debería valorar. ¿Creéis que vuestra especialidad como profesionales en la psicología eso se debería mirar más el hecho en que cuando hay una baja por estrés o una baja por ansiedad, eso conlleva a que esa persona está pasando por algo, tanto dentro como fuera? ¿Creéis que eso deberíais de alguna manera exponerlo más, que no se habla de eso para que se vea qué es lo que está sucediendo? Si los celos pueden ser creados también por un sujeto de exigencia, de objetivos o por realmente por el liderazgo, nos hemos ido a hablar de los celos a otra cosa, pero bueno, todo a un conjunto, ¿no? Pero al fin y al cabo se lleva también los celos porque el líder a lo mejor no quiere que esa persona bullying, también podríamos esclarlo, pero al fin y al cabo repito, ya marcaremos otras cuestiones en otro momento, en otro debate. ¿Creéis que esto debería suceder, Natalia, que realmente hubiera un programa conciso que desde el momento en que haya unas bajas en una empresa se debería hacer participar a los psicólogos para que ver que por qué esa persona y viene también por lo expuesto por la quería, por qué esa persona ha estado de baja, por qué esa persona, qué es lo que le sucede, por qué esa persona ha entrado en ansiedad, si es que ha tenido bullying, si es que ha tenido exceso de celos, si ha estado maltratado psicológicamente por algún... De hecho hay, de hecho existe, en algunas empresas hay un servicio que se llama mediación, en donde, por ejemplo, cuando hay casos de bullying, cuando hay casos de acoso, sobre todo, se llama las partes para pedir información. También hay otra, eso sería como la mediación dentro de la empresa para intentar frenar los conflictos que haya dentro de la empresa, ¿no? Pero también está la otra opción, como vos decís, de que la persona esté atravesando momentos X que capaz que no tengan que ver en el trabajo, que por supuesto afectaría, y hay empresas que deciden, por ejemplo, como uno de los beneficios de trabajar para la empresa, contratar a un psicólogo o una psicóloga para que ayude a esa persona, ¿no? Se está empezando a dar en aquellas empresas que se van diciendo, ¿cómo se llaman? Best place to work, ¿no? Que tienen ese tipo de beneficios, que tienen claro que la emoción del individuo, que la autoestima de la persona, que el momento vital en el cual se encuentra, va a afectar a la productividad, ¿no? Que hasta ahora era un tema como tabú, como que no importaba demasiado eso, ¿no? Tienes que ser productivo, da igual como estés en tu casa, no afecta y te conviene como jefe hacer medidas para que eso, para que todos tus empleados estén mejor, ¿no? Entonces, también va a funcionar mejor tu empresa. ¿Qué me ibas a contar? Querías preguntarme algo a nivel antes cuando me dijiste, quería preguntarte algo cuando tenía problema técnico, antes de que te vayas. Sí, a nivel corporal, ¿no? Me da mucha curiosidad, por ejemplo, porque yo veo cuando una persona está relatando un suceso de celos, veo cambios en la tensión corporal, en la respiración y cómo, cuando te llega alguien en esa situación para acupunturar o para realizar la terapia que vos consideres, ¿qué signos ves en el cuerpo, ¿no? Bueno, hay muchos signos y para no hacerte llegar tarde, voy a abreviar muy rápido, ¿vale? Claro. Dicen muchas veces que es que soy brujo y no es que brujo, no es que sea brujo, es que la medicina tradicional china tiene mucha lectura, el cuerpo, los ojos, las expresiones de la cara, el sudor, la olor, la lengua, ya todos lo sabéis que os lo he explicado muchas veces, ¿no? y bueno, a cada uno de vosotros ya os digo que sois mis pacientes y os conozco, ¿no? Y cuando ya os conozco ya solamente incluso a veces puedo intuiros cuando entráis por la puerta, ¿no? La pisada es algo en que el cuerpo habla. Cuando realmente ese paciente llega a la consulta y no lo conozco, lo primero que voy a hacer es eso, tener esa lectura, las expresiones dicen mucho, ese enfado, ¿no? Ya vosotros también lo sabéis, ¿no? Pero sobre todo a nivel corporal el abdomen, el abdomen es el segundo cerebro y empieza a palpar, por eso muchas veces cuando empieza a palpar el abdomen, ¿no? Y ahí ya también hay unas zonas, unas franjas que es donde habla también qué signos o qué es lo que está sucediendo. Si es una, la boca del estómago también tiene relación con el corazón, sentimiento, luego el pulso, hay muchas, muchas líneas corporales que cuando yo tengo que antes de pasar a vosotros es como que el primer golpe, no es como un vigilante de seguridad antes de que venga la policía, somos carnes de cañón, yo antes de poder desviar a vosotros o aunque vengan de vosotros pues intento trabajar esas zonas con peristático como los niños pequeñitos que es una relajación poner en esas plantas trabajar a través de la reflexología que muchos lo sabéis que a través de la reflexología son puntos pero la acupuntura para mí es algo divino. Ahí es donde hay un intercambio totalmente 100% del ser humano porque somos energía pura y dura y aunque la mente es la actividad neuronal que es por donde pasa todo sube y baja es como una corriente yo digo que al fin y al cabo vosotros es donde vosotros establecéis ahí un equilibrio la acupuntura es algo que invierte. cuando una persona está toda la actividad emocional aquí arriba lo que hago cuando yo pincho estos puntos de aquí es bajar que aquí es donde está la actividad neuronal hay un punto que se llama el 20 de Dumai que es donde baja y baja todo la sangre y es como que abrir el grifo y que corra pero bueno es una ayuda más es una ayuda más a que ese cuerpo no esté sobreprotegido no esté encogido engarrotado se relaje y es como tú con el arte respirar a profundidad es cuando cuando os van los pacientes lo primero que decís es que se sienten que se relajen que sus hombros estén que hagan una respiración profunda al fin y al cabo trabajas con el cuerpo con el mismo cuerpo con su propia energía es con su propia energía y lo que haces es invertir eso es un trajito para vosotras ¿vale? Sandy y la Natalie y bueno ya la Loli también y para la Kenia que le va a ir muy bien son unas gotas en los flores de Bach y con eso yo acuerdo ¿vale? las flores de Bach son 38 plantas es un abanico impresionante ¿no? las flores de Bach no hacen daño están hechas con licor de manzana y no tienen ningún tipo de contraindicaciones entonces hay cuatro que escogí para vosotros para un tratamiento que lo podéis recomendar al paciente y decir mira yo no soy naturópata no soy terapeuta pero trabajo con un terapeuta y estas flores aunque cada persona es un mundo y ya lo sabéis todo el mundo va al rescate y las flores de rescate es lo típico el rescate el rescate y no es así ¿no? pero para este tipo de celos hay cuatro plantas que van a ir muy bien que es el Aspen ¿vale? el Aspen se lo apuntan si el Aspen es para el miedo desconocido hay personas que tienen celos y no saben por qué toma nota que te va a ir muy bien también a ti el Aspen miedo desconocido el Forbeam es H-O-R-N B de Barcelona E de España o de Europa para que no haga daño a nadie A de Alicante M Orbeam agotamiento mental el Holi que es para la rabia ¿Holi? sí, Holi es H de huevo o doble L y es para la rabia y luego hay otra que no la tenía apuntada aquí pero es de Belém of the Belém que también esa va a ir muy bien para es B-A-S of the Belém estar exacto estar de estrella estar of the Belém es que la la Sandra también es naturópata entonces esas cuatro el Aspen el Orbeam el Holi y las Star of the Belém es súper bueno son concentradas no le va a hacer ningún tipo de daño para las personas que tengan mucho celo ¿vale? va muy bien porque siempre van al herbolario les dan las de rescate rescate exacto y no estas son exactas estas cuatro son exactas para los celos ¿vale? y es un regalito para vosotros un beso enorme es un beso bueno un beso enorme ¿vale? saludos a todas me encantaba me gusta a todas conocerlas igualmente me ha encantado un gusto estamos en contacto gracias un beso enorme un beso enorme un beso enorme Gracias. Gracias. Gracias.